Ahora, en Te digo la otra, miramos la sociedad. Conciencia. Y recibimos en este espacio de conciencia a Florencia Buslon, que es estudiante de ciencia política, es también militante feminista, integra el Encuentro de Feministas Diversas, el FD, y está también colaborando en la campaña de trabajadoras sexuales organizadas para renovar la ley número 17.515, que es la ley que regula el trabajo sexual en Uruguay. Buenas noches, Florencia, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, ¿cómo están? Todos muy bien y contentos de que estés aquí acompañándonos. Gracias por la invitación. Así que vamos arriba, vamos a conversar de este tema que está bien interesante, y que me imagino que la mayoría de la gente que nos está escuchando probablemente conozca poco sobre cuáles son actualmente las condiciones de ejercicio del trabajo sexual en Uruguay. Así que si podemos arrancar un poco por ese lado, ¿qué es lo que la normativa actualmente dicta? ¿Cuánto efectivamente se cumple? ¿Y cuáles son un poco las condiciones de ejercicio del trabajo sexual en Uruguay? Si querés empezar por ahí. Bueno, la ley se fue, se reglamentó en el 2002, votada en el Parlamento en el 2002. Es una ley bastante sanitarista, porque en realidad se pone en foco a no reproducir enfermedades de transmisión sexual, cuida al cliente, no cuida a la persona que pone el cuerpo, que sería la trabajadora sexual. Para nosotros el ejercicio del trabajo sexual, que también lo definimos en nuestra nueva modificación, es la persona de mayor de 18 años que usa su cuerpo sexualizado para tener una remuneración en efectivo de dinero, es un cambio monetario. La ley del 2002, que es la actual y que está hoy en el Parlamento, dice que se puede también recibir especias a cambio de nuestro trabajo. Si vos tenés problemas de adicción o tenés una necesidad, no estarías trabajando, estarías usando tu cuerpo sexualizado para tener un rédito de algo, pero no sería un trabajo porque no está siendo remunerado. Nosotras pedimos que la remuneración sea en efectivo y poder entrar como cualquier trabajador. Después tenemos profilaxis, o sea, el trabajo sexual lo controla hoy el Ministerio de Salud Pública y el Ministerio del Interior. Nos falta todavía el Ministerio de Trabajo, en que en realidad lo que se propone, que es lo más inicial de la modificación, es estar a la órbita del Ministerio del Trabajo y salir de la órbita del Ministerio del Interior y del Ministerio de Salud. Estos son los ministerios, a ver, corregime si digo mal, que llevan el Registro Nacional de Trabajadoras Sexuales. Sí, el Ministerio del Interior, vos para ejercer el trabajo sexual tenés que sacarte una libreta que te la sacás en profilaxis, que es un carnet de la trabajadora, que eso habilita y muestra que tú no tenés ETS y que vas a los controles. O sea, te sacan sangre y te revisan. Y después te ficha el Ministerio del Interior, como si fuese a una delincuente, te ponen el cartelito con números, te hacen sacar foto de costado de de frente y tienen toda una ficha tuya con tus datos y esos son los que llevan el control de la cantidad de gente anotada en el trabajo sexual y además con la gente de salud pública. Lo que nosotras proponemos en realidad es hacer, sacar de esa órbita, pasar a la órbita del Ministerio del Trabajo y tener un carnet de salud extendido como cualquier trabajador con la especificidad, sí, también del trabajo sexual, como todos los carnets de salud de cualquier, de diferentes trabajos que tiene su sector como específico entre el área de salud. O sea, los gastronómicos, por ejemplo, tienen un carnet de salud diferente al que tiene un profesor universitario. Claro, nosotras proponemos eso porque en realidad el estigma que te da es como una ficha, ¿no? O sea, vos, Profilaxes siempre son lugares como muy segregados, apartados, o sea, sigue como esa segregación hacia las mujeres que ejercen el trabajo sexual y no está bueno. Y después, contestando a tu pregunta, bueno, si en realidad se cumple poco lo que es, en realidad los controles sirven para eso, para que vos veas que no estás infectada. Después no hay un seguimiento, no hay nada, solamente se te pide eso, pero después no hay aporte, no hay derechos de nada, o sea, está como muy... La ley se implementó desde esas áreas y no del área del trabajo. Y están cubiertas todas las trabajadoras sexuales o hay quienes no quedan cubiertas por esta ley. En realidad, la ley, nosotras tenemos, hay un conteo que es de 11.500 trabajadores sexuales registradas en el ministerio. Dentro de esas creo que hay mil hombres. O sea, el trabajo sexual en su masividad es de mujeres, que dentro de mujeres la categoría, que al menos que yo la amplío, es categoría de mujer cis, tenés chicas travestis, tenés trans, o sea, dentro de esas 11.000. Pero 11.000 hay registradas. Sí, registradas. Nosotras creemos que de una registrada hay tres sin registrarse. Claro, claro. Que más o menos el estimativo que habría unas 40.000 trabajadoras sexuales en Uruguay. Sí, más o menos, en Uruguay, contando las registradas, pero sí, hay más sin registro. Sí. Y las condiciones de ejercicio del trabajo sexual, si vos tuvieras que decir, bueno, ¿cómo es las condiciones de cualquier trabajadora sexual registrado o no? ¿Cómo se está ejerciendo este oficio hoy en Uruguay? En realidad, eso depende porque el ejercicio del trabajo sexual o también estar en situación de prostitución, como nosotras le decimos, tenés diferentes maneras. Tenés chicas que trabajan por web, que son las nuevas maneras, a través de fotos de Instagram, WhatsApp, redes, páginas. Después tenés las que trabajan en apartamentos privados, después tenés las que trabajan en whiskería, después están las que trabajan en casa de masajes, después están las que trabajan en calle, y todas pasan por distintas situaciones, entre el trabajo sexual o la prostitución, y son todas diferentes, ¿no? O sea, las que trabajan en calle están más expuestas, pero a su vez cuentan con la autonomía y son bastante libertarias algunas. Otras pasa mucho en el interior, que las calles son zonas que controlan proxenetas, y bueno, ellos deciden quién trabaja y quién no. También pasan las whiskerías. En la mente de whiskería tenés las copas, que están los clientes, es como un baile, y estás tomando copas, y a vos se te descuentan las copas, o te la cobran. Y además muchas van a porcentaje, 70-30. Los apartamentos también pasan a porcentaje. Acá hay que aclarar, el proxenetismo está penado por ley, pero bueno, la reglamentación le da un paso al proxenetismo, porque empuja a las trabajadoras sexuales a caer en esas redes. Claro, eso es interesante que decís Florencia, porque el proxenetismo en Uruguay es ilegal, es un delito. No es un delito ejercer el trabajo sexual. Ahora, si un tipo, un proxeneta, un tipo es dueño de una casa de masajes, de una whiskería, lo que sea, y hay mujeres trabajando allí, digamos la fachada legal de eso, es que les cobra por el alquiler de la habitación, como por usar la habitación para que trabajen con sus clientes ahí. Pero bueno, ahí se enmascaran situaciones que son de proxenetismo. Además, ellos te dicen que te contratan el alquiler, y no es así, porque ellos te sacan porcentaje por pase, y eso es lo que está mal. Por cliente. Por cliente. O sea, si vos me decís, yo te doy esta habitación, y yo hago el horario, no sé, de tal y tal horario. ¿Ah? Vos me alquilás de tal y tal horario esa habitación. Y me alquilás, yo trabajo o no trabajo. O sea, y me proveés de sábanas, de toallas, de espacio en el interior, hay compañeras que tienen que usar agua de pozo, porque ni siquiera hay caños de oce. O sea, están en una situación realmente de desamparo y estigma, y además expuesta a proxenetas y a redes de trata, ¿no? O sea, que están ahí conviviendo con chicas que están siendo explotadas, pues, ¿qué pasa? autónomas a las libertas mueren, al haber las famosas zonas rojas, terminan muriendo en caer, en, bueno, en perder su autonomía y poder ejercer el trabajo sexual ahí, porque ya no, los clientes de la calle, muchos no quieren, ni no sé qué, y bueno, entonces, también se propone eso, buscar nuevas maneras de, o cooperativas de trabajadoras sexuales, o sacar las zonas rojas, lo que pasa es que las compañeras que hacen calle, la zona roja también es arreglarlo con la gente que vive en el barrio, ¿no? Los vecinos les molestan, se enojan por los condones, por los autos, por el lío, como quien dice. Sí, por el movimiento. Claro, y la gente no le gusta, o sea, si vos le preguntás a la gente, no quiere tener una trabajadora sexual en la puerta de su casa, ejerciendo trabajo, pero ¿y a dónde la mandás? ¿Para dónde va? ¿Es eso o perder su autonomía? Esto es lo que pasa con esta ley. O sos autónoma y estás bajo estos riesgos, en la calle jugada, que te pase algo, o pudiste juntar plata y vos alquilar de un apartamentito, una piecita donde podés ejercer trabajo sexual, o lo haces vía web, como hacen muchas compañeras, o te vas a un lugar donde te cobran porcentaje. Y ahí, bueno, fomentás lo que una no quiere, porque en realidad nosotras pedimos un trabajo sexual autónomo, pedimos un trabajo sexual libertario, ninguna está a favor de las redes de proxenetismo, ni mucho menos, entonces una idea también es formar cooperativas de trabajadoras sexuales, donde las compañeras tengan su lugar seguro y auto manejado por ellas, para poder no caer en lo que no queremos. Sí, porque no se persigue mucho al proxenetismo en Uruguay, ¿no? En realidad siempre se habla, y eso no pasa hasta en nuestras militantes feministas, siempre se habla de lo que la mujer hace, y no del quien consume y el proxenetismo. No se habla del cliente, acá no hay estudios, hay como una cosa ahí de estudios a las trabajadoras sexuales, y los clientes, los que consumen, es como la ley, ¿no? O sea, bueno, yo tengo este carnet, y este señor, ¿qué me garantiza a mí que este señor no tiene nada? Claro. No, entonces es como... Sí, el estigma está en que la trabajadora sexual tiene que demostrar que no tiene una enfermedad. No, además, sí, un montón de cosas más, ¿no? O sea, el cargar con el estigma del trabajo sexual, es cargar con siempre ser como una buena persona, con tener un buen comportamiento, porque todo es... Tenés como la marca, ¿viste? O sea, eso es imborrable. Nunca dejas de ser puta, como quien dice. Por más que salgas del trabajo sexual, siempre vas a ser, y el estigma lo pasa a tus hijos y hasta pasa a tus nietos. Este, ningún trabajo estigmatiza tanto, y menos a las mujeres como el trabajo sexual. Florencia, te quería preguntar, en realidad, un poco, también, a raíz de la propuesta de ustedes, bueno, de esas modificaciones normativas que proponen, ¿tienen algún modelo, a nivel internacional, que digan, bueno, en este país, de repente, hay un sistema que nos convence más, que viene funcionando bien, que se acerca un poco a lo que nos gustaría para Uruguay, o, en realidad, no habría que imitar ninguno de los modelos ejércitos? En realidad, la situación de Uruguay, en el contexto uruguayo, justo hoy lo hago, me junté con Karina, y justo hablábamos de eso, de los modelos, y no hay ninguno que se hace mejor Uruguay, no hay que buscar, ponerle, una vez nos preguntaron, modelo de Suiza, pero Suiza no tiene la pobreza estructural que tiene Uruguay. Claro. Entonces, ¿cómo vas a poner un modelo que en una sociedad, como Suiza funciona? Es como que acá queramos poner un modelo finlandés en la educación, o sea, es muy difícil, cuando tenés ciertos problemas en tu sociedad, y no los podés combatir, poner un modelo que es de primer mundo. A mí el modelo de Nueva Zelanda, con respecto al trabajo sexual, me parece fantástico, pero es Nueva Zelanda, y esto es Uruguay. Acá tenemos un circuito de trata, porque tenemos Brasil y Argentina, tenés pobreza estructural, tenés el prosenetismo, o sea, es muy difícil realmente pensar en un modelo extraído y probarlo acá. Acá hay compañeras que hacen pila de territorio, como Karina Núñez, que están, que van, que vienen, y que se está pensando desde acá, desde la necesidad de las trabajadoras, de Uruguay, y eso es lo que nosotras pensamos. También me parece importante, apelo también a tu condición de estudiante de ciencia política, en este sentido, porque quería preguntarte acerca, ¿cómo ves el proceso de organización de las, bueno, de las trabajadoras sexuales como actor social, actor político? Debe ser difícil también, ¿no? Porque hace unos años yo me acuerdo que había estado bastante en la prensa, tuvo bastante cobertura lo que fue la creación de la asociación de meretrices profesionales del Uruguay, eso fue como un gremio que, bueno, el sindicato de las constitutas se le decía más coloquialmente, ¿no? a la asociación de meretrices, hoy en día está disuelto esa asociación, y me imagino que estarán en otros procesos de construcción colectiva, que tampoco debe ser fáciles, porque es un trabajo que hace también, que lleva mucha dispersión, ¿no? No debe ser tan sencillo de organizar, pero que nos cuentes un poco sobre eso. Otras son poquitas, son poquitas. Otras es el colectivo. Es la organización de trabajadoras sexuales. Las compañías sexuales de AMEPU, que es asociación de meretrices del Uruguay, nosotras ya queda una sola, las demás fallecieron porque son muy viejas, militaron hace muchos años, y obviamente ellas tenían una desconstrucción desde esa época, diferente a la que hoy tienen los trabajadores sexuales y lo que se piensa con el trabajo sexual. Ya de por sí la palabra meretricia y prostituta para nosotros ya no va, porque es como que seguir con ese estigma. Cuando uno habla del estigma del trabajo sexual y uno pide que se le diga a trabajadoras, es cortar con eso. Y ellas pusieron su sindicato meretrices y prostitutas. Entonces ya ahí es una línea diferente. Entonces ahí como que hubo una evolución. Sí es muy difícil organizarse porque en realidad las gurisas siguen laburando, siguen trabajando, entonces tienen que combinar su trabajo. Son muchas del interior, la mayoría. Entonces ellas tienen con sus clientes en el interior, trabajan en el interior, tienen que venir a Montevideo porque todo está tan centralizado que las reuniones de las comisiones honorarias del trabajo sexual con respecto a la modificación de ley se hacen acá en Montevideo. Entonces para ellas es un costo que sale además de su bolsillo. Y es difícil porque en realidad es difícil que la mujer se reconozca como trabajadora sexual, poder organizarse. No es ya un sindicato, no sé, de mujeres que bordan. O de lo que sea, o de limpiadoras. Porque es fácil reconocerse porque no cargan con ese prejuicio. Acá el tema, cuando uno habla del empoderamiento, no es, ay bueno, vengan todas a changar. No es eso, como nos quieren hacer parecer ciertas corrientes feministas o ciertas personas. Es, bueno, mirate y reconoce que no sos una víctima, que pudiste optar por esto o no, pero que estás en esta situación. Y que podés tener derechos como cualquier trabajador. Que tu estigma social no pueda más que con los derechos como ser humano tenemos. Que es un trabajo acceder a las normativas y a las leyes. O sea, el Estado nos consume, pero nos segrega. Entonces es como, ese es el empoderamiento. Que la propia mujer reconozca su trabajo y que de ahí puede decir, bueno, yo ejerzo esto. O por un tiempo, o porque quiero, o porque no me quedo otra. Pero voy a estar dentro del sistema estatal. Voy a estar dentro de las leyes, no voy a estar por fuera. Y eso es lo que hablamos cuando una se empodera, cuando una quiere que las compañeras digan, esto para mí es trabajo sexual, esto para mí es situación de prostitución. Y está bien, pero no es como lo quieren hacer en parecer de ese empoderamiento liberal que nos quieren imponer y decir a las trabajadoras sexuales. Porque no es así. Es completamente distinto. Sí, haces referencia, me imagino, entre líneas, al debate entre las abolicionistas y las regulacionistas en el feminismo uruguayo y del mundo, ¿no? Porque esto no es un debate que sea solo nuestro. No, no, no. Sí. Hago referencia porque, o sea, las cosas que se dicen son como desde un lugar y desde una postura que es como, lo digo yo porque lo puedo, ¿viste? Yo te señalo con el dedo y te digo que está bien, que está mal y cómo te catalogo y que compañeras te victimicen, nunca está bueno. Yo no soy ni abolicionista ni reglamentarista. Soy como Karina, reduccionista. Que la mujer que la pasaba por la prostitución y el trabajo sexual sea a corto tiempo. ¿Está? Entonces digo, hay que sentarse a charlar, hay que sentarse a pensar. Yo estoy para la construcción colectiva. Pero sin victimizar a las compañeras ni poner en una situación que no está buena, ¿no? O sea, la idea siempre es como que salir de esa postura y, bueno, desde ahí poder lograr cosas. Porque si la mujer se siente víctima, no va a salir a organizarse. Claro, y de última organizarse sería importante hacia la ley. Hacia la ley, porque estamos peleando porque se controla el cliente, por terminar con el proxenetismo, por darle derechos a las mujeres que no quieran pasar por el trabajo sexual. O sea, educación, no sé, alternativas de trabajo para las que no quieran ejercer el trabajo sexual. O sea, digo, más que las compañeras, no vamos a saber qué queremos, ¿no? Si no las sentamos a ellas y decimos, bueno, ¿qué es lo que pasa? No, vamos a saber. Así venga la mejor teoría abolicionista y el mejor libro francés sobre feminismo radical. No va a funcionar. Si vos no te sentás con la que padece a pensar desde ahí. No se construye desde un yo y un vos. Se construye entre todas. Sin ese señalamiento y esa como revictimación de las otras para abolir mi idea o usarlas. ¿Cuáles son? Contanos más sobre los cambios que le proponen a la ley en concreto. Nos contaste de qué se trata la ley, un poco cuánto se aplica, cuánto no, pero qué cambios importantes, estructurales debería tener la ley. Imagino que no solo cambios, sino cosas a agregarle que están por fuera. Te pregunto también el tema de la seguridad social, que no tengo idea de cómo funciona, el tema de acceso al sistema de salud. Claro, no. Como no somos trabajadoras, en realidad hay una carátula de trabajo sexual en BPS, que es un monotributo, que la hicieron las compañeras. También se quiere cambiar lo de la libreta. Eso es un gran cambio, sacar la libreta de profilaxis y pasar al carnet de salud único. Se quiere cambiar, bueno, salir de la órbita del Ministerio Interior, claramente, y del Ministerio de Salud, pasar al Ministerio de Trabajo, bueno, crear la carátula del trabajo sexual dentro de BPS, que no nos pongan en industria y comercio. O sea, que una trabajadora sexual pueda aportar y jubilarse como trabajadora sexual. ¿Hoy cuál es la situación? Si una trabajadora sexual se abre un monotributo, o sea, se puede abrir un monotributo. Sí, se puede abrir un monotributo, sí, el tema, Ponelea, a nosotros lo que pasó fue, como la ley se hizo en el 2012, el retroactivo de tus años trabajados ante la ley no te lo habilitan. Entonces hoy tenemos compañeras de 60 años en busquerías porque no les dan los años. Eso es otra cosa que se quiera modificar. O sea, que aportaron desde que la ley se los permitió, pero no les reconocieron. No, y siguen trabajando y tienen 60 años. Otra modificación, bueno, es más que nada pasar a la órbita del Ministerio de Trabajo y tener alternativas laborales en un sindicato, estar dentro del CNT, poder tener alternativas, un FONASA, las compañeras no contamos con eso. O sea, mismo, sacarle el carnet de trabajo sexual dentro de tu mutualista, no tener que ir a Profilax. Como cualquier trabajador en sí, bueno, tener acceso a educación, a vivienda. Muchas compañeras viven en las busquerías porque no tienen una casa, ¿no? Este... Y bueno, alternativas laborales también, ¿no? O sea, vos cuando estás en seguro podés ir a INEFO para hacer cursos de algo para aprender porque estás en seguro. Bueno, eso también, ¿no? O sea, licencia maternal también pedimos, las licencias de vacacionales, todo lo que tenga que ver con eso también. Nosotros tenemos compañeras que a una semana de dar a luz tienen que ir a trabajar otra vez porque las busquerías las corren, porque faltan mucho y que se... Y que, bueno, o sea, faltaste dos semanas, no nos interesa que tengas un bebé recién nacido. O sea, y bueno, las compañeras quedan otra que es poner su cuerpo después de maternar y poner su cuerpo a un montón de cosas cuando tendrían que estar en cuarentena como cualquier mujer que tiene tres meses por ley de licencia paternal. Ponele. Esa es otra cosa que también se quiere pedir. Florencia, si cualquiera de quienes nos está oyendo, nosotros mismos, si quisiéramos apoyar esta campaña por renovar la ley de trabajo sexual, ¿cómo se puede hacer? ¿Desde qué lugar te parece que las personas que no están tan cercanas al mundo del trabajo sexual podrían apoyar las reivindicaciones que nos planteabas y el trabajo que hace la organización de otras? Siempre está bueno acercarse y pueden seguir nuestras redes que es Renovar Ley. Tenemos Twitter, Facebook, Instagram. Buscan Renovar Ley, Renovar Ley 17, 5, 15. Sí. Y yo creo que el apoyo es lo más difícil de la ley en realidad. O sea, las leyes se hacen en papel y si quedan muchas veces ahí que nosotras no queremos que pase eso y que se den un presupuesto acorde a lo que pedimos, ¿no? Más que nada el cambio cultural de cómo se ve a la trabajadora sexual. Cómo miran los otros a una. Eso es lo que a una le pide a la gente que quiera ayudar a las trabajadoras sexuales. Más que dar una mano en cosas concretas es terminar como con ese estigma de la puta, la prostituta, el chango y todas esas cosas que le dicen a las mujeres que ejercen el trabajo sexual porque eso afecta la mirada hacia la otra persona y eso es realmente, no solamente contribuye con un estigma que es como como si marcar una vaca. Además contribuye a formar una familia, a su propio ser como persona, como individuo, que vos te sientas que sos como una cosa aparte de la sociedad, sos como una mujer menos que todo el tiempo que tiene que demostrar que es una buena mujer por el estigma. Y a las relaciones de novios o a sus hijos, o sea, a las mujeres que tienen hijos, no digan esa señora es una puta, diganle es una trabajadora esa señora. De ahí es el cambio, de las pequeñas esas cosas y del lenguaje, bueno, ahora el transfeminismo que es la tercera de la feminina viene por un tema del lenguaje y de la cultura y de cómo nos referimos. Entonces me parece que el cambio tiene que ser de ahí, desde cómo nosotros miramos a cierta población e incluirla de verdad, no solamente es ay, buena, sí, trabajadora sexual, no, no, realmente una inclusión de no seguir segregando ni a las trabajadoras, ni a sus hijos, ni a sus nietos, como sigue pasando, el estigma no lo carga solamente la mujer, pasa de generación en generación. O sea, ahí están los hijos de la puta, a nosotros nos pasó que una compañera iba a terminar el liceo y dijeron ah, bueno, pero la querían echar del liceo por ser trabajadora sexual y le dijeron, tuvieron que decir ay, no, pero si ella se comporta acá, ¿por qué la vamos a echar? Y ese fue el argumento para que no echaran a una mujer. O sea, entonces me parece que desde ahí siempre se puede colaborar, desde cómo vemos a eso, ¿no? Y en vez de jugar a la mujer, bueno, juguemos a los hombres, juguemos el prisionetismo, juguemos, apuntemos a la red de trata, a eso hay que mirar. Florencia, te agradecemos muchísimo hasta el rato, si querés decir algo más y algún otro aporte que quieras hacer. ¿Dónde se puede firmar? ¿Dónde? Mirá, ahora ya no tenemos más porque ya cerramos, pero yo puedo mandar ahí en el Brecha, en el Brecha Bar, ahí en Aquiles Lance Canelones, tremendo chivo. Esperemos para cuando vayas que te inviten con algo porque le acabas de tirar. son divinos, cuando hicimos la charla ahí nos invitaron ellos, la verdad que reviene la gente. Se puede firmar en Organización Civil del Paso y en los locales de AEU, del Interior y en Montevideo y si no contactar en las redes sociales que nosotras por mail mandamos las planillitas y las imprimen nomás y firman. Muchas gracias. Muchas gracias. A vos. Te digo la otra en las redes. Búscanos en Facebook, y Twitter.